José, hoy sabemos que esta tragedia pudo haber sido evitada. El pasado mes de octubre, las autoridades escolares del Colegio Cervantes habían implementado el operativo Mochila Segura, pero los padres de familia se opusieron a que las pertenencias de sus hijos fueran revisadas. Hoy sabemos que el causante de esta tragedia, el niño José Ángel Ramos, traía dos armas escondidas en su mochila. Desesperación y pánico fue lo que se vivió hoy en el Colegio Cervantes, una de las escuelas de mayor prestigio de Torreón, Coahuila. Padres de familia buscaban a sus hijos tras enterarse de la balacera desatada por José Ángel Ramos, un alumno de sexto grado y solo 11 años, quien mató a su maestra, María Zaf Medina, y después se quitó la vida. Nuestro profesor que estaba ahí nos dijo, se asomó y nos dijo que nos agacháramos. El agresor hirió a otros cinco alumnos y un profesor. De acuerdo a las autoridades, cuando el estudiante llegó al salón de clases, lo primero que dijo a sus compañeros fue, hoy es el día. En aproximadamente 15 minutos no regresa el niño del baño, la maestra va a buscarlo y ahí se encuentra con que el niño sale con dos armas disparando. En el baño, el agresor se quitó el uniforme del colegio y se puso una playera similar a la que vestía uno de los atacantes de la masacre de la Escuela Columbine en Colorado, ocurrida en 1999. Además, según las autoridades, traía dos armas, una calibre .22 y otra calibre .40 de uso exclusivo del ejército. ¿De dónde las sacó su entorno familiar? El gobernador dijo que el menor de edad pudo haber sido influenciado por el videojuego Natural Selection para realizar este tiroteo. En Torreón, México, Maricruz Gutiérrez, Noticias Telemundo. Incendios cada vez más voraces que se prepagan por todo el país. El fuego ya ha cobrado la vida de 17 personas, 500 millones de animales y ha destruido 1.400 casas.